Lo primero a tener en cuenta es que estamos viviendo dentro de un contexto de pandemia. En el mundo está la misma situación y creo que debemos tomar conciencia de lo que esto significa. Y me parece una buena medida de que la gente cambie los hábitos y salga a cenar más temprano. Bueno, en nuestro caso se incrementó mucho lo que es el tema del delivery y pasar a encargar los productos y pasar a buscarlos por el local. Y bajó lo que es el tema del salón. Evidentemente hay mucha gente que está tomando conciencia de lo que estamos hablando, de lo que significa esta coyuntura, lo que estamos viviendo hoy en día. Sinceramente a nosotros el horario no nos perjudica prácticamente, porque nosotros generalmente cerramos a las 11 de la noche toda la semana y seguimos cerrando a la misma hora. Lo que yo creo es que se trata de tomar conciencia y a ver a qué le damos prioridad. Y en nuestro caso priorizamos la salud y la vida, ¿no? Y esta es una buena medida como para proteger la salud de las personas. Yo creo que depende de nosotros también, de nuestra actitud, lo que nosotros hagamos es de que no se incrementen los casos, ¿no? Ponerse el tapabocas, alcohol, en todas las mesas le ponemos alcohol. También la utilización del tapabocas cuando alguien se para de la mesa a dirigirse a los baños. Y bueno, tomar las medidas cuidando no solo a la gente, sino también a nosotros mismos. Yo creo que depende de nosotros, porque el virus lo transmitimos nosotros a las personas. Entonces, si nosotros, los que no tienen la obligación de salir, se quedan en su casa y los que no les queda otra que salir, toman las medidas y se cuidan con la utilización del barbijo, la limpieza de manos con alcohol, se va a disminuir más el riesgo de contagio. El tema es que hay mucha gente que lamentablemente está relajada y eso nos afecta a todos. Es la vida o la muerte, no hay otra. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Esto no es chiste. Entonces, tenemos que extremar los cuidados como para que esto pase lo antes posible y ya todos podamos volver a la vida habitual, por decirlo de alguna manera. Gracias. Gracias. Gracias.